como texas en agosto me dijeron la o sea el botón para refrigerar o cargarlo no sé ahora toca colarse en la instalación encontrar el obar comando robar los códigos odin de la nave de la general engel chupado y nada no pero ya veo ya veo esto es un parking robot imagino que eso va a cambiar de color barco tengo granadas como vamos a hacerle aquí vamos a hacer lo que pueda vencer a ese tío a lo loco será el grande se quedó afuera verdad no sé el tiempo para lidiar con aquel oh ya tengo el mapa no tengo el mapilla seguí hacia delante derecha izquierda perfecto ay me están disparando de milagro no estoy muerta con eso si tuviera el traje viejo si estaría muerta con el traje muerto morí una vez que me hizo eso sigue vivo ahora se puedo cargar lo único que no tengo escudo pero el escudo lo puedo conseguir entre la armadura de esta la armadura no quiero cambiar sería genial si agarrara la armadura automáticamente es un lío porque no quiero agarrar el arma quiero agarrar la tarjeta o como se llame esa cosa es un lío porque no quiero agarrar el arma quiero agarrar la tarjeta o como se llame esa cosa la arma el enigma esto sale de la nada esto sale de la nada esto sale de la nada estoy por aquí estoy por aquí oh oh quiero ir hacia abajo No hay nada aquí No, eso es raro No, eso es raro No hay nada aquí De todas formas tengo que dejar el arma Para poder subir por las escaleras Afortunadamente Ay, mi gatito ¿Quiere caminar por mi teclado? Qué generosos de ello darme esto Ya vuelve el calor Oh, shit Estuvo cerca Ok, nada, nice, ok Nada, nice Let's go Oh, y me tengo que refrigerar Me había olvidado de eso Tengo que apurarme O encontrar una cosa de esto, de esto, de esto No me mientes porque no está marcado en el mapa Nada Nada, porque no sabemos cuándo lo voy a necesitar Una de armas, una de armas No, 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 no ¿Dónde va que? Oh, oh, no tengo más Motherfucker Menos mal que tengo esta arma mejorada Iliustración Yo pensaba que esto era una mejora de armas Yo no sé ¿Qué estoy haciendo? Nada más voy para adelante Oh, mira las granadas aquí ¿Tengo mejora de armas? No Oh Esto no se abre Damn No se si perdí mis chances de salir o que ¿Puedo mover esto? Creo que lo puedo hacer explotar Como que no se movió Oh Ya ¿Se puede controlar? Había algo Oh, es el cromo lo que es importante aquí Dime ¿Acaso yo no vengo de aquí? Yo vengo de aquí Tengo que ir para acá Creo Yep Así que vamos en el camino cojetora Ok, pips Necesito enfriarme Yeah, I know, I know Here Estamos cool otra vez ¿Por qué me he llevado ese escudo? Espero no arrepentirme luego ¿A dónde voy yo? No tengo idea Oh, shit No 늦es No decís No me he llevado a ser Ahí va No me he negociado Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Oh, la puerta, la puerta. Ahí está el punto. No sé por qué el clic izquierdo es el arma derecha, pero no confío en esto que estando aquí. Así que me acerquen y me lo exploten en la cara a mí. No sé. 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 Fríete Oh, no puedo ir más rápido Sí, el déjà vu por... Cuando estábamos en la silla de ruedas Bueno, no te puedo disparar, tío O sí No, no puedo moverme aquí Genial Necesito enfriarme Pero bueno, ya voy a entrar Así que no importa Oh, genial Ok, creo que voy a ir a lo caótico aquí Let's go Ok, no caótico No me esperaba un puto robo Hay que ir con cuidado Pampesas ya están en alerta Aquí viene, aquí viene Oh, Lord ¿Por dónde viene? I'll take it vivo Genial What the fuck ¿Qué fue eso? Gente, compórtense Ok, te voy a hacer explotar Es posible que tengas la vida todavía Digo, la vida no El escudo A pego ahora es oposible Quiero llevar A ver, quiero llevar esto Doble ¿No puedo llevarlo doble? Esta será la versión doble, ¿no? Porque de una mano Usa las dos manos Eso no tuvo sentido, pero Cuando solo uso una Usa dos manos Dejéu Dejéu Y acá Acá Necesito Creo que acabo de dar la vuelta ¿Dónde voy? Aquí no he estado Muy bien Tengo la arma de enlace Tengo la arma de enlace ¿Queréis mis códigos Odín ¿Queréis mis códigos Odín, gilipollas? Sí, gilipollas Yes Y es balita Esta gente solo tiene bala de Fusil No sabía yo que estas Mierdes Rompían Me dan de fusil también ¿A dónde puedo ir? Esto está cerrado aquí Hay un camino a la izquierda Wait, wait Yes, yes, yes Polició Esto se abre Pasa que las puertas rojas no se abrían Ya tuve Miércoles Miércoles Voy a morir Oh ¿Cuánto pueden salir? Carga, recarga Con 60 balas Tengo mucha precisión con esto A ver Bienvenidos a la hora Tengo que llegar Como sea Al terminal principal Y llevarme los códigos Odín De la misión Ausmercer Ok ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No llego ahí No llego ahí Y al centro Creo que voy por El camino que es Sí Sería genial Sería genial Si se separara Todas las puertas Códigos Todas las puertas ¿Dónde estás? ¡Ahí sí! ¡Dé-dé-dé-dé! ¡Ah! ¿Te gusta, bicho? Será mejor que te vayas. Es mi transporte. ¿Por qué las luzes de emergencia? ¿Y los demás? Algo está mal. Prepárate para todo.